Número 8, este fin de semana en el campeonato ecuatoriano, Delfín de Manta recibe en el Estadio Hokai a River Ecuador, el plantel de Fabián Bustos quiere reencontrarse con una victoria. Jordan Sierra y Maximiliano Barriero con distintos problemas médicos son dudas en Delfín de Manta que se lista para el juego del sábado frente a River Ecuador. Los cetáceos se sienten satisfechos con el nivel que vienen mostrando, pero quieren seguir evolucionando. Nosotros vamos a intentar jugar con el mismo sistema, pero tenemos que tomar otro tipo de recaudo, tenemos que tratar de ser más ofensivos porque jugamos en casa. Es mejor jugar 15 o 20 metros más arriba, tratando de presionar más la salida de ellos. Priorizar la tenencia de balón y ser más ofensivos en su cancha es la consigna de los manabitas. Son 90 minutos que hay que jugarlo, está comprobado en el campeonato que cualquiera le gana a cualquiera. Si tenemos que ser hincapié en nosotros, en estar bien, fortalecido anímicamente a pesar de la derrota y hacer un partido muy ofensivo, no dejar de despertar a River. Este jueves el técnico Fabián Bustos tiene planificado ensayar el once titular para recibir a River Ecuador. Diego Flores, Más Deportes.